16.915 metros cuadrados de restauración en tres edificios emblemáticos del Centro Histórico realizará la Alcaldía Capitalina durante las próximas semanas. Al momento ya se trabajó en el Teatro Nacional. Se pintó la fachada y se han destacado los detalles arquitectónicos del edificio. Construida hace exactamente 100 años, remozada totalmente, pintada totalmente su exterior, envejecida totalmente, y luego cada uno de sus detalles arquitectónicos iluminados con una valla de abundancia de iluminación arquitectónica especial que va a hacer que ese edificio sea una joya en la noche. El Palacio Nacional y Catedral Metropolitana son las dos próximas edificaciones en las que se trabajará. El programa de revitalización de la comuna, además incluye otras zonas como plazas y arterias principales. Vamos a continuar también el remodelamiento, la restauración y la pintura de los portales y también para la Iglesia del Rosario. Además de que los próximos días comenzarán las remodelaciones de la Plaza Libertad y de la Plaza Garnos. En cuanto al proceso de remodelación del Parque Cuscatlán, el alcalde Bukele agregó que se está en el proceso de licitación y que será a mediados de febrero que inicie los trabajos. Es una inversión inicial de 8.6 millones de dólares, de las cuales la mitad, 4.3 millones, son puestas por la Alcaldía de San Salvador y 4.3 por el apoyo del gobierno de Estados Unidos. En otros temas agregó que por el momento no está pensando en un segundo periodo por la comuna capitalina. Las declaraciones las hace luego que el secretario general del FMLN confirmara que el partido lo está valorando para candidato a las elecciones municipales de 2018. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.